No hizo falta un te quiero, las palabras eran imprudentes Solo un beso era perfecto, y el destino lo tomé de frente El amor y su silencio, esparció mi cuerpo lentamente Pase ardía como el fuego, con un toque de veneno alegre Hoy habita por mi sangre, ya mi corazón lleno de luz Me llevo a tomar un viaje, donde el destino tiene el pasaje Eres tú Bienvenido al amor, y bienvenido por siempre Bienvenida seas tú, porque cambiaste mi suerte Bienvenido al cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida a mi vida, te amaré hasta la muerte Hoy habita por mi sangre, ya mi corazón lleno de luz Me llevo a tomar un viaje, donde el destino y el pasaje Eres tú Bienvenido al amor, y bienvenido por siempre Bienvenida seas tú, porque cambiaste mi suerte Bienvenido al cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenido al cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida a mi vida, te amaré hasta la muerte Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida, te amaré hasta la muerte Bienvenida a mi vida, te amaré hasta la muerte Bienvenida a mi vida, me van a dar unprüche Y addres todas las ramas a mi vida, te amaré hasta la muerte Y ya mi forma, mi merearcasi